La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo le digo, amen a sus enemigos y recen por los que le persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que le aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, Oración y precaución. Y hoy podemos titular esta reflexión, Amar a los enemigos. Esto es fácil decirlo, pero practicarlo no es tan fácil. Porque naturalmente uno tiende, ¿verdad? A querer al que quiere a uno. Uno tiende a hacer el bien al que te hace el bien. Sonreír al que te sonríe. Pero al que nos hace mal, al que nos odia, como que naturalmente uno también quiere hacer lo mismo. Responder como se hacía en el Antiguo Testamento. Si tú te portas bien conmigo, me porto bien contigo. Jesús nos pide algo más. ¿Qué pide Jesús? Amar a los enemigos. Indiscutiblemente que entrar en esta dinámica de amar a los enemigos es imposible hacerlo humanamente. Pero con la ayuda de la gracia de Dios es posible. Cuando estamos movidos por los sentimientos de Jesús es posible. Aquel que cuando estaban crucificándolo fue capaz de decir, Padre, perdónalo. Es la palabra también que sale de nuestro corazón cuando vamos adquiriendo los sentimientos de Jesús. Y la palabra nos invita a la perfección. Lo que expresa la perfección es el amor. Es el perdón. Lo que expresa que tú y yo somos cristianos, que somos hombres y mujeres que de verdad estamos viviendo la vida en comunidad, una vida cristiana de entrega, es el amor, ser capaz de entrar en el perdón. En definitiva, mis hermanos, mis hermanas, hoy es un día donde se nos da la pauta fundamental para ver si somos de verdad cristianos profundamente. ¿Y cómo se demuestra esto? Si somos capaces de perdonar al que nos ofende. Si somos capaces de amar al que nos odia. Si somos capaces de perdonar a los enemigos. Esto lo hace alguien que tiene los sentimientos de Jesús. Reitero, es difícil, más bien imposible hacerlo partiendo de lo simplemente por la propia fuerza. Pero cuando lo hacemos con la gracia de Dios, es posible. Porque el Señor no nos va a pedir nada imposible. Si Él nos pide algo, es porque se puede hacer claro con su gracia. Que el Señor hoy nos dé esa fuerza de perdonar a los que nos odian, de amar a aquellos que nos odian. Amén. Señor, nos disponemos hoy delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, perdón porque se nos hace difícil. Muchas veces obramos ojo por ojo, diente por diente. Y te pedimos la gracia, Señor, de amar como lo hace Jesús. De perdonar como lo hace Jesús. Porque solo no podemos. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Gracias.